pero no quiero nada un celular del gabacho un celular del gabacho hasta dólares de veras 300 quetzales me dijo que me iba a dar también pero en dólares o aparte ella le dijo que ella no quería quetzales no, ella no quería gringos no, yo no dije tampoco yo no quiero nada es que no se lo envió antes pues si eso lo hubiera hecho de un principio que casualidad que cuando vino ya pidiendo ayuda al canal para que viniera aquí y solo para que trajeran la mochila de ropa sucia que lavar pero es que el no llego a hablar conmigo yo digo que estos en la calle lo encontraron o sea a ver sabes que es lo que yo se vi de que una vez se fueron a ver se supone de que habían quedado con tu con tu ex digamos con tu ex marido de que se iban a ver pero que no llego algo así de ahí dije para la cara pero será que ya anda el marido la lucila aquí en Guatemala pero ahí si que solo ellos como yo te digo me ausente bastante de esta familia estaba enfocado en otros proyectos por allá entonces el tiempo se va de volar y los que han andado bastante por acá es el Arnold y yo vi con los de que chileros que fueron a buscar a Danilo digamos pero yo nunca me imaginé que iba a aparecer por acá el famoso Danilo el mero mero el mero mero el mero el mero pesado voy a decir que te pasa aquí en el en el ojo ah yo pasé de la luna nada una quemada o guerra quemada de aceite no brincó aceite que raro la bombita o estaba helado el aceite como va a dejarse el aceite helado el caliente deja bombita pero no todas no todas las piernas saben mejor lleven a la fiesta de abajo hay fiesta hay fiesta hay feria hay feria hay feria no yo estoy con curiosidad en donde vive Danilo aquí en el rosario en la nueva pero se quiere ir para jabalí quien se quiere ir para jabalí poco a poco quiere irse para acá de jabalí cruza para el rosario porque a mi me llegó buscando a pedir abonada y mire que hace o sea Lucila que no te apoyó no te apoyó durante ese tiempo no te apoyó no te apoyó y regresó sin nada si pero te traía un celular de jabalí o no? es que la quería comprar si claro yo de verdad desee un teléfono pero no vos quisieras un teléfono si pero no de él que no venga de él es que vos también tienes que dar tu lugar o pueda que tal vez hizo algo pero aparentó otra cosa vino así solo a mi me enseñaron una foto de como andaba yo creo que aquí la tengo con dos mochilas andaba y con botas de ulema así vino acá es que saben en que está trabajando que hay ideas que aparece así de la nada por allá así tal vez no quiere aparentar lo que traje o tal vez no quiere ser presumido vos y de seguro si tiene buena plata ve ajá y no te lo tiene demostrado porque tal vez así lo quiere porque yo mire que aquí vino como que estilo humildito como que no tiene nada va no pero no tenga lo que tenga no y no ya no y en eso aparece una troca vos Lucila se aparece vamos mis hijos a comer les va a decir a los a camperos si se van los si se viene y quiere llevar los patados que va y se va hacia mi mamá o mi papá ayer nos mandó una foto que le enseñáramos a Lucila a puta y ese paseando anda ahí va miratelo mira a Lucila y vos decís ese hermano no está tan hecho bien esa cosa mira donde está en la antigua con sofá mira pero él te la mandó para que se la enseñaras a Lucila ajá mira Lucila en la antigua estaba te la mostramos crees que no te enoja mande no te mande entonces lo grabamos una vez pa' si mira mira en la antigua está el güey ahí mira y nada y mira con una coca mira delata nada delata nada de lata nada que que no puta y esos zapatos que cargas son de marca vos son Riu no son Puma Nike que marco serán esos son Nike son Nike mira y su playera adidas nada que mira la gorra que sinvergüenza luciendo y sus hijos aquí que nivel va pero por qué no vos no irías con él a comer con tus hijos para la cara no no es una convivencia familiar si ir a quedar con mi hija y así y así para la cara a su mujer ah no se va mi mamá o se va mi papá no vos vos la mamá si pero yo no a vos te gusta el pescado a vos te gusta el pescado no pescado me da dolor de cabeza pero a vos te gusta que salgan de cacería que te vayan a cazar el pescado digo de río que salgan así de cacería también han hecho como se hacen esas cosas iguanas al parecer él es de cacería también les gusta ir a cazar animales o aquí aprendió o ya era así aquí aprendió él no o ya salía así cuando vivía con vos él ya salía de cacería salía de cacería no, él no salía de cacería no entonces allá en Estados Unidos aprendió allá se van de pesca o vio o vio los videos de las lucidas que le gusta la cacería aprendió hagan lo que hagan no las iguanas ya no el que sabe todo el río es el tono creo ya el tono o sea que el tono tiene culpa también si y yo por qué Lucila yo no te dije Lucila hablale no porque si algo va a hacer él se va a pasar de ausivo él y el tono va a cachar y yo por qué yo si no yo si no le voy a amagar y yo por qué porque usted tiene la culpa que lo trae para acá pero porque él quiere yo no te lo metí aquel día aquel día él se cogió en la calle o no te lo dije pero lo traía en el carro yo no lo traía en el carro por favor ya lo encontré en la calle y adelante otra vez y para qué grabar ese patrón porque él quería que lo grabáramos ajá porque la Lucila dice que ha hablado de él y él quería que lo hiciéramos grabado donde venía a buscar a la Lucila es un zombie yo ni siquiera hablaba con él por teléfono es un zombie no por teléfono no no pero en los videos si le tiraba sal desde que había abandonado a sus hijos y no sabía de él si lo he dicho vaya él hubiera pedido ayuda de un principio cuando él se fue a mandar así este de mandar con ustedes pues mire cómprenle eso a mis hijos llévenlo como lo que necesitan finalmente no lo conocemos vos querías que te mandara gasto la que lo conoces o no no es para que no me mandara pues para mí que se preocupara por sus hijos por sus hijos ajá eso es lo que yo quería verdad pero es muy sinvergüenza viene ahí de ribete traigo ropa sucia me dice cochiná si así me dijo traía dos malestinos una con ropa limpia y una con ropa sucia con qué derecho si que lavarme lavar así me dijo que le lavara que huevo que le lavara pero sabes si traía su jabón esa cochiná creo que ni traía nada ahora tenia que poner el jabón si y el cloro si porque era hay que bañar su pota tan negra y con blanca pero ahí estaba emocionada la lucila la lucila tenía un leño en la mano pero no le metía su leñazo así como que no te vayas y no te vayas por favor como que si te quiero pegar pero a veces no a veces no es mejor que me des risa porque me voy a enojar hoy es feliz si soy feliz la hacen feliz ya vieron mero mero ya le di te vayas ya le di te vayas agarren la salada la salada bien a ver tene 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 ay ay lucila yo creo que ni el ex que vino del gabacho la hizo tan feliz como yo no no Fue más feliz con él, hasta un abrazo, miren, así hubiera querido aquel. Un arrojazo, le tronó la espalda puro tambor, una mala onda como lo recibiste. Cómo así que usted que lo abandone a su mujer, que le deje a los hijos, y ya su hijo ya grande viene y le va a decir vengo a ver a mis hijos, no le diste en la frente con ese leñazo. Y no dice que la Lucila fue la que le dio en la frente porque era una gran cicatriz. ¿En los hijos de antes? Sí. Dice que es vergueadora, dice él. ¿Cómo le pegaste aquí en la frente? Antes. Es que la Lucila nos dijo que él estaba brincando y le intentó pegarle a la Lucila. Que la Lucila no se debe. La Lucila no se debe. Yo pensé que un leñazo le hubieras lanzado, pero era un caite. Ajá. Si fue. Yo pensé que no tenía leñazo. Y vas a ser remendado, ya no lo querés. Oiga, yo no quiero chucky. Ajá. 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 para que si me ha venido así vaya tono la boca mierda yo puro choque a la cara a usted de la nariz le va a quebrar o sea puro la carretera de la nueva que va a seguir la nariz de la recta ojo y eso digo como conoce la nueva hasta donde se iban no si yo cuando estaba viendo con el allá vivieron no sólo íbamos a pasear no cuando estábamos viviendo con él iba íbamos a ver a la familia y porque sabes que la nueva está ahora y allá está la familia si y allá está la mujer de él como él es casado o sea que persigue o sea que ahorita está es que él tenía mujer cuando te conquistó a Lucila así has contado vos pero que vos no sabías no sabía incluso ni mi mamá ni mi papá sabía ya cuando yo estaba embarazada donde él dijo que él era casado